Yo leí mucho a Gurdjieff y Ouspensky. Y ellos, en medio de toda la teoría que postulaban, teorías esotéricas, manifestaban que el hombre debe saber a cada momento que está viviendo, no tiene que estar distraído. Por eso yo cuando hablo de algo que me ha pasado, recuerdo la luz que había, recuerdo la temperatura que había, recuerdo la cantidad de gente que había en la calle. Yo cada momento lo vivo con total intensidad. Así que yo sé si la ventana estaba abierta o cerrada, sé si hacía frío o hacía calor, sé si había un perro que ladraba a lo lejos. Yo receto esa información de mi vivencia y simplemente en el determinado momento que necesito recordarla voy a esa piedra y leo lo que allí está escrito. No. 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 No.